All-All-All-All-All-All-All-All-All-All-All-All-All-All-All-All-All-All-All-All Todo esta bien, no te tienes que estresar A ti yo sola no te dejaré Me enchulé la primera vez que la ví Me enamoré cuando con ella bailé Desde hace rato se quería pegar Pusele espalda contra la pared Y si yo bajo sabes que le haré DJ Hit. Tú quieres, mami, se le viran los ojos, da mi risa y relambe, él pinta el labio rojo, esa cintura suelta, baby, si yo te cojo, te subo a la altura, tú dime qué recorre, a manejar me dejó, siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo, yo estaba coronando desde que era menor, por foto se ve bien, pero de frente mejor, se dio un par de copas de más, del pino tinto, me pedió pausa cuando iba por el quinto, le di una vuelta por el barrio con la quinto, ellos cuando me ven de frente quedan trinco, sola la hace, sola la apaga, donde otra la que te se apaga, está llamando mi atención porque quiere que le haga, tú quieres, mami, se le viran los ojos, la miro y se relambe, él pinta el labio rojo, esa cintura suelta, baby, si yo te cojo, te subo a la altura, tú dime y te recorre, cuando algo está pa' ti es inevitable, bebé, tus ganas son notables, vamos a hacerlo como si no hubiese ni televisión ni cable, esa mirada es la culpable, nos están mirando, vámonos, me dijo no lo pienses mucho y dámelo, por su cara se ve que se lo saboreó, los vecinos mirando y el balcón abrió, a mí me encanta cuando pones carres malas, me rellena los peines de bala y hasta de la corta en la sala, estaba enfocado en, yo tú Carmelo y tú mí, cuando ellos bajó, siempre me pide, yo nunca paró, y a ella le gustar, la tengo loca con él, solo se toca con dos, mirando a la yorko, y a ella le gustar, so come get me a hug, if you end up getting rough, you can find me in the club, bottle full of bug, mama, I got what you need, you need to fill the bars, I'm in there having sex, I ain't in there making love, so come get me a hug, if you end up getting rough, when I pull up out front, you see the bends don't do, when I roll 20 deep, it's always drama in the club, yeah, I did, I roll with Dre, everybody show me luck, when you sell like them and them, you get plenty of groupie luck, look homie, ain't nothing change, roll down, cheese up, I see exhibit in the cutting man, roll them trees up, if you watch how I move, you mistake before I play up here, been hit with a few shells, but I don't walk with a limp, in the hood, in the air, they saying 50 you hot, they like me, I want them to love me, like they love pop, but I let New York, show to tell you I'm loco, when the plan is to put the rack, game in a chunk, I'm full of focus man, my money on my mind, I got a mill out the deal, and I'm still in the grind, now shorty says, she feelin' my style, she feelin' my flow, a girl from what did they buy, and they ready to go, I'm in the club, bottle full of bug, mama, I got what you need, you need to fill the bars, I'm in the having sex, I ain't in there makin' love, so come give me a hug, get in there gettin' rough, you can find me in the club, bottle full of bug, mama, I got what you need, you need to fill the bars, I'm in the having sex, I ain't in there makin' love, so come give me a hug, get in there, get in there rough, cuando contacto, le digo mi diabla, sabe lo que hace, oído me habla, le toco su cuerpo, eso es lo que ella ama, y prende la webcam, cuando está en su cama, bebecita, tu soul indica, un corazón emoji, yo sé que significa, ella se va a viral, en IG cuando publica, me dijo que su caption, siempre me lo dedica, ella se enrola varios, siempre está on demon time, cuando llamo a la calle, la baby no da decline, pa' ver sus contenidos, tienes que pagar el prime, carita de revista, y la ropa de design, yo le enseño, how to doggie, all my bitches bad, all my bitches yummy, but baby troppa, how she's all over on money, sabe que está ricota, sabe que es una mami, dame contacto, le digo mi diabla, sabe lo que hace, oído me habla, le toco su cuerpo, eso es lo que ella ama, y prende la webcam, cuando está en su cama, dame contacto, le digo mi diabla, sabe lo que hace, oído me habla, le toco su cuerpo, eso es lo que ella ama, y prende la webcam, cuando está en su cama, el desfile en la cartera, la negra es el Panamera, la baby es exclusiva, manda con cualquiera, tiene palo de pesito, se compra lo que ella quiera, ropita de marca, Carolina Herrera, yo le enseño, how to doggie, all my bitches bad, all my bitches yummy, but baby troppa, how she's all about a money, sabe que está ricota, sabe que es una mami, bebecita, tu solo indica, un corazón emoji, yo sé que significa, ella se va a viral, en IG cuando publica, me dijo que su caption, siempre me lo dedica, dame contacto, le digo mi diabla, sabe lo que hace, oídame hablar, le toco su cuerpo, eso es lo que ella ama, y prende la webcam, cuando está en su cama, no es normal, todo lo que te quiero hacer, ese cabrón se vaya, pa' poderte tener, yo te hago la 6-9, y como te mueves, te doy un 10, a mí no es suficiente, solo comerte de 9 a 6, no es normal, todo lo que te quiero hacer, que ese cabrón se vaya, pa' poderte tener, yo te hago la 6-9, y como te mueves, te doy un 10, a mí no es suficiente, solo comerte de 9 a 6, voy por ti, estás en el chantín, va pa'l parking, en crop, dos los salomones y los calvin, yo te aviso baby, cuando este llega a Andin, pa' que bajes, es más, desde ayer te quiero ver, te quiero meter, vamos a prender un clip, y a tomar cóctel, todas las poses que te sabes, yo te las mostré, él descuidó su tienda, y yo se la cuidé, nunca nos dejamos en visto, él te quita la paz, y yo te quito el gistro, ese maquino no es mío, pero yo tengo el registro, ya llegué por ti, bájame este lenitro, la baby viene del hielo, mueve ese culo como si fuera un putero, tira pa' atrás el asiento del pasajero, y volvimos viendo el asiento en cuero, no es normal, todo lo que te quiero hacer, ese cabrón se vaya, pa' poderte tener, yo te hago las seis nueve, como te mueves, te doy un diez, a mí no es suficiente, solo comete de nueve a seis, déjate ver, dime si yo iba por la calle bebé, voy en el casa pensándote otra vez, quiero bichar, pero me salió al revés, ando por Santos y rondando, y en ti me paso pensando, en la disco como estaba guayándome, habían otras pero les piché, me puse la gafa, la tengo pa' tapar la nota, invito pero tus versos me derrotan, la música en alta, el dembo como azota, lúcete más, dale hasta abajo que ese culo responde, bebé no te haga tu erazonte, yo sé todo lo que tú escondes, tú y yo vamos a ser más de una noche, y mientras me calientas, veo todo lo que nunca me cuentas, el party es más cabrón si tú te sueltas, el party es más cabrón si tú te sueltas, lo matamos donde sea, calla y está bella, queda por más que uno le frontea, la bebé nunca la atrea, fluya, 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 tú eres más mía que tuya, te puse la esposa, si montaste la patrulla, ya en el escote te lo vi, no es un mes pero va a abrir, tú pediste un servicarro y en la guagua te lo di, hay que aguante, eso es lo que hace un buen amante, hacer las cosas interesantes, un poco picante, pero elegante, tantas joyeras y nadie ha visto ese diamante, nos matamos donde sea, calla y está bella, queda por más que uno le frontea, la bebé nunca la atrea, dale a esta bajo que ese culo responde, bebé no te hagas, tú eres son, yo sé todo lo que tú escondes, tú y yo vamos a ser más de una noche, y mientras me calientas, veo todo lo que nunca me cuentas, el party es más cabrón si tú te suegas, DJ Hit, hoy la noche es tuya y mía, la luz está apagada pero tú estás prendida, la nota me dice que siga, te voy a dar la toca que Dios diga, hoy la noche es tuya y mía, la luz está apagada pero tú estás prendida, la nota me dice que siga, te voy a dar la toca que Dios diga, Honduras, Catarri, y Martín quiere verte, tú llegas y estas putas empiezan a envidiar, y tu gato dice que es real para él te miente, de ese regalo, de ese regalo hasta la muerte y ya, porque ese de vos tuyo está sedoso, y esos labios allá abajo están jugosos, baby hoy la noche es de nosotros, y esos tontitos en mi boca están chicosos, que nos perdones la vida en Jesucristo, que Dios te vino a tropezar con tu culito, baby no me compare porque yo nunca compito, me voy a dar no se va a atrapar la rincoma el carito, yo solo quiero perrearte en la cama amarrarte, morderte y lembrarte, esto va a tu parte, hablándote al oído grosería, tu amor estoy pero en el censo tú eres mía, ay, 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 hoy la noche es tuya y mía, la luz está apagada pero tú estás prendida, la nota me dice que siga, te voy a dar hasta que Dios diga, hoy la noche es tuya y mía, la luz está apagada pero tú estás prendida, la nota me dice que siga, te voy a dar hasta que Dios diga, baby, báilame como Rosalía, te ves guay, ella hoy sale simpática a mi soversight, usa las gafas y las tenis guay, el DJ apretó pa' que le metas yo, con ganas de darte, no puedo dejar de mirarte, ponte a mover cuánto antes estás bella acá, en el mercho, escuchando felcho, hoy quiero dormir pero acostada en tu pecho, aunque tal vez estás conmigo por despecho, cuando te des cuenta, ya lo habríamos hecho, en el mercho, escuchando felcho, hoy quiero dormir pero acostada en tu pecho, aunque tal vez estás conmigo por despecho, cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho, siempre me llama pa' que le meta, y ya la llego en la que se está picando, en la Argentina en una chanta, williando, tírate una selfie y subimos una foto random, le puse mano a Terry, en la Mercedes, ella me conoce porque me vio en la tele, yo ya la conozco y sé que tiene bueno N, ese culo grande yo lo vi en la red, tú me quieres romántica en el mercho sin capota, hoy ando al garete pa' que no la deschota, le quites los panties, las camisas y las botas, un jueguito de amor como el percho y la bichota, bailarán cuando diga y pongo el tarara, 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 está tan buena que nadie se anima a encararla, pero ahí es cuando entro yo, al otro rucho salón. En el mercho escuchando percho, hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho, aunque te alejes que te unijo por despecho, cuando te descuento, no lo vemos lecho. En el mercho escuchando percho, hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho, aunque también te doblé la pata de pecho, cuando te despiertes, no lo vemos lecho. Oye, mujer, lo que has provocado en mí, no tengo explicación, me hundo a la emoción, ¿qué sucede? Oye, mujer, tú me has conquistado y yo, ni como recibe lo que yo haré por ti, yo te amo. Oye, mujer, yo solo quiero darte un beso nomás, decirte lo que siento, cobijan entre mis brazos y ya, nomás, nomás. Diez hit, rompiendo. Oye, mujer, yo me he enamorado de ti, y puedo ver la piel, y un pétalo en tu piel, y soy nada. oye, mujer, oye, mujer, tú me has conquistado y yo, y como recibe lo que yo haré por ti, yo te amo. oye, mujer, yo solo quiero darte un beso nomás, decirte lo que siento, cobijan entre mis brazos y ya, nomás. oye, mujer, tú me has conquistado y yo, no, 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 no. Fue volverte a ver, sé que no te sabes querer Conmigo te ves mejor que con él La besita está más rica que ayer Te lo juré que ya me volverte a ver Sé que no te sabes querer Conmigo te ves mejor que con él Él no te llama como yo y tú lo sabes Estoy llorando que esa relación se acabe, baby Mientras tanto estoy rulay en calle Esperando que te escapes y me llames, baby Te puso en mi contra, estás celosa Te dejaste de ser lengua venenosa Mami, tío, somos frikis, otra cosa Él no te lo mete con juguetes, mi esposa Tu punto de vida, yo lo conozco Te lo enmo el cuello, debe ser toto En cuatro te pongo y te lo meto completo bien hondo Y te llenes a chorro Bebecita está más rica que ayer Qué bueno fue volverte a ver Sé que no te sabes querer Conmigo te ves mejor que con él Toda la cita está más rica que ayer Te lo juré que me volverte a ver Sé que no te sabes querer Conmigo te ves mejor que con él Y ahora me la paso borracho Siempre tomando con los muchachos A la baby me la como y la despacho Es mejor estar soltero que con cachos Yo no me la paso borracho Siempre tomando con los muchachos A la baby me la como y la despacho Prefiero estar soltero que con cachos Me la paso mejor soltero Tengo lo que quiero Por ese culito, bebé, no me desespero Pero es que ya te fuiste, te perdiste Pero cuando quiera llama pa' desvestirte Como yo me una descarga Se hace la buena por la calle Como si no supiera Yo que sé detalles Cuando tires es mejor que no falles Quiero verte ya Como manos pa' que veas A ver si te acuerdas Si recuerdas Con quién es el que te pone pa' la vuelta Como manos pa' que veas A ver si te acuerdas Si recuerdas Como te temblaban las piernas Y ahora me la paso borracho Siempre tomando con los muchachos A la baby me la como y la despacho Prefiero estar soltero que con cachos Y ahora me la paso borracho Siempre tomando con los muchachos A la baby me la como y la despacho El mejor estar soltero que con cachos Se prepara listo y yo termino en el tubo Tienes en la nota, ya va por Neptuno Mañana maybe no se acuerda Pero ella me dijo que era fan de este culo Ella lo quiere pegadito a la pared en lo oscuro En la pared, en la pared Tienes volte de que ese culo choca bien duro Te sale caro el seguro No te me cohibas, mami Dime cómo te gusta Separa la suite, yo soy adulta Te hiciste el pelo, mami Que mucho me gusta La candela frente al guardia Eso no le asusta Tienes en mitad de ti mi ID Pide lo que quieras, yo te lo doy free Mami, can you know how I be? Vamos pa'l tree Sé que estás activo Se prepara district y termino en el tubo Tienes en la nota, ya va por Neptuno Mañana maybe no se acuerda Pero ella me dijo que era fan de este culo Yo creo que en la nota ya le llego a Plutón Anda bellaquita buscándote este sazón Dime ese culo con el bastón Anda full cover para la detonación No te agujes, te digo pa' un prison te tira Yo vi cómo te trepa a ti el tubo enseguida Y el amor y te tiene en un mundo de fantasía Yo también salí de psiquiatría Ey, yo soy un bellazo y nunca te metí o feca Me gustan esas tetos, está rellenita de peca Tú te la traes, acaba con todo Yo te la abro y te pongo el hot dog Te la presento, hijo, ¿qué le da, qué le da? Un pan de piqui pa' que se ponga picante Ey, ya te, porque ella no se va a ir sin nada Una la envía y tres cachas, me la llevo a enredar Te la presento, Joel, ¿qué le da, qué le da? Un perreo sucio como los tiempos de antes Ey, ya te, porque ella no se va a ir sin nada No le voy a atar, por delante y por detrás Diez hit, rompiendo Jaja Veteo, vamo' a echar dembow, suena' bien cabrón, arrebatao' con la nota del peón Trae ya tus amigas, trae pa'l problemón, ready pa' partirle el doctor Todos los días te imagino, cómo te debes pedir sin ese valentino Con ese cuerpo asesino, divino, ma' Quiero estar pensándote, para mí es normal, todo lo que tienes a mí me gusta Vamos a comerlo, baby, aunque no sea por mal Y si nos envolvemos, no me asusta Tienes todo lo que crees que te gusta, Ricky y Nati, nada es más romántico Te ves cara, chiquita, sin cuatro, fantástico, ma' que problemático Tú tocándote, yo lo capo dentro, tú sabes lo que me gusta Sigue juzgándome, que yo no voy a fantabear, te voy a correr la multa Yeah, baby, bienvenida al party, tú eres una bandita, cuerpo de Barbie, yeah Tú debes decir que no tiene ID, se pone en mi holly, se sube la foa al DJ Es otra cosa, pero mi corrillo dice que es peligrosa Una experta, es una chimba, a la disco que llega y a la destroza No le pongo freno, si esas nalgas me las baja hasta el suelo Si say fuck that, no le gusta lo normal, todo ese extremo Déjame ver todo, yo sé que no es nada formal, pero dame lo que hay dos Baby, welcome, esta noche voy a hacerte todo lo que diga por texto, yeah Cara, de que te gusta, freaky, nati, na' de lo romantic Tú te ves cara, bici, classy, encuentro fantástico, di que es problemático Tú tocándote, yo lo capo dentro, tú sabes lo que me gusta Sigue juzgándome, que yo no voy a fantabear, te voy a correr la multa Y yo me le pego y ella se pega, cuando se baja lo chacalea Yo se lo pido, ella me lo entrega y lo pasea en la discoteca Y yo me le pego y ella me pega, cuando se baja lo chacalea Yo se lo pido y él me lo entrega y lo paseo en la discoteca Ey, uh, mami ponmelo cerquita, uh, quiero darte a ti todita, uh, se acerca y me incita Traigo el perreo que necesitas, te bajo y te subo, te mando pa' todos lados Tú puri, gira y gira, me tienes todo mareado Pónmelo cerquita, pónmelo aquí al lado, que rico me perreas mientras ando bien Y yo me le pego y ella me pega, cuando se baja lo chacalea Yo se lo pido y él me lo entrega y lo paseo en la discoteca Y yo me le pego y ella se pega, cuando me baja lo chacalea Yo se lo pido y ella me lo entrega y lo pasea en la discoteca ¡Aaah! Hace vaso de lean, yo le echo dos hielo, mi cuello el de los mío frío como su cero Lo bajo de 100 mil, pa' gastarlo en el cútero Nadie me dice na' porque hago siempre lo que quiero Hace vaso de lean, yo le echo dos hielo, mi cuello el de los mío frío como su cero Lo bajo de 100 mil, pa' gastarlo en el cútero Nadie me dice na' porque hago siempre lo que quiero Nos lanzamos como el que jefe, no tenemos jefe, cualquier vaina y pichola Sé que cada uno hace su jefe, pero es que mi jefe a su puta la descontrola Importante que alguno usted aprete, sé que hay otro que también como yo le mete Pero lo que pasa es que uno es menorete y lo único que buscamos es el billete Es tu amiguita se pone loca, con el cútero le quitamos la ropa Su pareto bajando pa' la roca y blanquita rica como uno de coca Hace vaso de lean, yo le echo dos hielo, mi cuello el de los mío frío como su cero Lo bajo de 100 mil, pa' gastarlo en el cútero Nadie me dice na' porque hago siempre lo que quiero Hace vaso de lean, yo le echo dos hielo, mi cuello frío como si yo fuera un quilo Lo bajo de 100 mil, pa' regentarnos el putero Nadie me dice na' porque hago lo que yo quiero Pa' llevarle al cielo, ella se suelta el pelo Se muerde los labios y rompe el hielo Mami, que reguero Tú sigues tocándote, que voy por los condones Eso se rive, explotar, y yo te lo detoné Yo le llego al cielo Cuando le doy los kiss, se le quito la hechiz y le jalo el pelo Así rompemos el hielo El party en el T, pa' color el de la mota Toda la noche no se vamos de la troca Cuando le broneo se le cae la ropa Así calaíta, el fecho no la rota En el cielo se le olvidan los modales En las dos mesitos de seguro y naturales En la de casería, flow y valigales Rompimos el hielo en el perreo de la disco Cuando ella se despidió Otra mamá me pido Coge un bien número y después me escribió Fuimos pa' donde no nos viera y ya me sacó la polera Que rico mami que hicimos tanto Tú sigue tocando te que voy por los condones Eso se le iba a explotar y yo se lo detoné Yo le llego al cielo Cuando le doy los kiss, se le quito la hechiz y le jalo el pelo Así rompemos el hielo DJ here No fue suficiente Estar dentro de ti hace que me desoriente Pa' pa' que te oriente Hoy quiero pecar Y verte cuando empieces a temblar Yo de ti necesito aunque sea un polvo semanal Siempre que te lo pongo tus ojos se viran pa' atrás De un besito empieza a lubricar Y si chingamos por más de tres horas Al otro día no vas a trabajar Los polvos son corridos Pero que bien te queda el papel de desconocidos Aunque de memoria me sé tus gemidos Y tu cuerpo entero es recorrido Cuando chingamos en la noche entera En la playa bajo una palmera O hasta en la cocina bebé ponte el cuatro Y las manos contra la nevera Bebé pon las manos contra la nevera Que voy a hacerte eso que todos estos cabrones quisieran No quiero que se me noten Las ganas que tengo baby de romperte Como te explico que una vez no fue suficiente Estar dentro de ti hace que me desoriente Pa' pa' que te oriente No quiero que se me noten Las ganas que tengo baby de romperte Como te explico que una vez no fue suficiente Estar dentro de ti hace que me desoriente Pa' pa' que te oriente Papi, vamos a la disco Pa' pasarla rico Mucho agua ardientico Pa' quedar mareadito Y papi, vamos a la disco Pa' pasarla rico Mucho agua ardientico Pa' quedar mareadito Dale hasta el suelo Dale hasta el suelo Que todo el mundo entero sabe que meneándolo Tú eres asesina Tú eres asesina Dale hasta el suelo Que todo el mundo entero sabe que meneándolo Tú eres asesina La mano pa' el aire, el pompón pa' el suelo Con la manito puesta en la cadera Quien lo mueve como quiera Pero malo pues Asatafo, 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 asatafo Ese pan, 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 y yo ben, ben, ben Muévelo ahí Se que tava activa que yo estoy al cien Vámona seguir moviendo ese pan, pan, pan Y yo ben, ven, ben Muévelo ahí Se que tava activa que yo estoy al cien Vámona seguir Papi, vamos a la disco, pa' pasarla rico Mucho más guardia en disco, pa' quedar mareadito Papi, vamos a la disco, pa' pasarla rico Mucho más guardia en disco, pa' quedar mareadito Permiso, mi caramelo se suelta el pelo Dale ron con hielo, dale ron pa' el suelo Estamos ready pa' el duelo, el cuello lo vuelo Ella está en serio, es la reina del party Como de los vulgaris, dale son variadas A la vía tuya, déjalo jugando party Dale pa' el party No me dejo verla, y déjame echarle por encima la tela Dejo el tiburón a comerse la siena Dale nena Están estando, hace rato copiando, pelando Un cuerpo rozándome Un cuerpo rozándome Necesitándome Qué estabaüyos xN A la vía tuya, qué tengo Se empoderoldo, hace rato copiando, pelando Un cuerpo rozándome Te estás necesitándome Te invito a dar una vuelta con los del espacio Las gatas se ponen fuertes y no van al gimnasio Los gatos se ponen locos, no sienten cansancio Esta noche yo te robo y cerramos el caso Uh, quiere todo el día, que a la noche caiga y ahora Uh, la noche no termina, hasta que el sol salga Que en cámara lenta te pegaste conmigo y no te diste cuenta Que esta noche te suelta, no sé que te tienta Me pedí que un fernete lo hice setenta treinta El party revienta Con una mala lenta Te pegaste conmigo y no te diste cuenta Que esta noche te suelta Yo sé que te tienta Me pediste ofenderte, lo hice setenta y treinta Y el party revienta Se fue con los de Le Pace Mino pa' la casa sin Waze Para vernos day to day Dime location, dime location Me pone triple X como Explantation Mami Hicimos un after en la house Bailando reggaeton y house En tu cuerpo te puse mal Dime amor, a dónde nos vamos Te llevo a Miami a pasar el verano A un lugar lejano Tú y yo mano a mano Tú eres del espacio Tú eres de otro plano Ese culito me lo estudié Como para una tesis Como estás tan bueno tú estás crazy Conquita territorio cuando sales con la bestia Toma un besito pa' la selfie Es profesional, está jugando en primera La baby está internacional La conoce no afuera Ya supiste mami En qué momento ganaste esta carrera La velocidad le gusta No pregunta y acelera Nos fuimos echando humo Humo Le gusta el argentino Quiero un campeón del mundo ¡Suscríbete! 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 Mañana no tiene que abrir bodas Dime, mami, ¿qué necesita? Sol y playa con la neverita Marihuana con sus amiguitas Ahora es mala, como a Ladis Hace cara, le pone curita Me gusta que él se queme Pa' que nube se le vea blanquita Que yo la bendiga, tengo otra liga Si estás despechada, yo estás con griga Parte figa, otra pose pide Si que no le da fatiga La noche es nuestra Y pasarlo bien en la meta Donde más quieres que te lo me Entregaste Sin sentimiento, tajo, quítate Poco de fumar y ya me arrebaté Y si otra noche nos volvemos a ver No sé, de serio, entregaste Sin sentimiento, tajo, quítate Poco de fumar y ya me arrebaté Y si otra noche nos volvemos a ver No sé, no sé, no sé, no sé Baby, hello Fue por la historia que subiste a tus clothes Vi que estaba sola y que quería bellaquear Y prender Vamos a recordar los tiempos del motor Fue por la historia que subiste a tus clothes Vi que estaba sola y que quería bellaquear Y prender Vamos a recordar los tiempos del motor Tú y yo tenemos algo pending Baby, no me dejen el waiting Vamos a echar otro polvo friendly En el asiento atrás del belly Le gusta el tanning, el training Es give me a fantic Nada fake, su cuerpo es auténtic Y yo casi toca los trentis Y si nos juntamos, somos cafeína con mate Le he dictado lo medio a quemarte La tengo haciendo yo gay pilates Trae pa' fumar, sí Si quiero que te rebates Nos fuimos al gale, no pidas que pare Cuando la toma te mata Alcool y mole en el DNA Ella no frena cuando me termina Mi Selena, ¿cómo se menea? Condena, brinca morena Quiere que la echa entrona Estoy pa' ti y pide mamá Lo que te tiran no está de na', no está de na' Baby, hello Fue por la historia que subiste tu clothes Vi que estaba sola y que quería pay aquear Y prender Vamos a recordar Los tiempos del motor Baby, hello Fue por la historia que subiste tu clothes Vi que estaba sola y que quería pay aquear Y prender Vamos a recordar Los tiempos del motor Puedes salir con cualquiera Na 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 Pasarte en la borrachera Na 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 Tratarte la Biblia entera No te va a ayudar Olvidarte de un amor que no se va a acabar Puedo estar con todo el mundo Na 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 Darme la cebana Na 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 Y aunque a veces me confundo y creo que voy a olvidar Tú dejaste ese vacío que nadie va a llenar Puedes hacer cara cuando me veas la cara También me sé portar como si nada Puede a mi importar a ti que ella no siente nada Ya no te haga la idea Oye me va a decir que no me quieres Dime algo que te crea Ay, 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 muchacha Aunque pase el tiempo Todavía me dominan esos movimientos Ay, 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 mi cielo El amor duele cuando está doliendo Puedes salir con cualquiera Na 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 Pasarte la borrachera Na 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 Tatuarte la Biblia entera No te va a ayudar Olvidarte de un amor que no se va a acabar Puedo estar con todo el mundo Na 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 Darme la cebana Na 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 Y aunque a veces me confundo y creo que voy a olvidar Tu dejaste ese vacío que nadie va a llenar DJ Kid Dime cuando vuelves Alivia mi agonía No te va a olvidar 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 Gracias. 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 Yo me fui acercando y ella se me pegó sola No hice fila, me colé y le rompí la cola Lo que heredó, me lo enseñó Eso ya tras Picasso se lo diseñó A Bayanito no se dio cuenta y se encalló Yo me fui acercando y ella se me pegó sola No hice fila, me colé y le rompí la cola Lo que heredó, me lo enseñó Eso ya tras Picasso se lo diseñó A Bayanito no se dio cuenta y se encalló Ahora sí que nos vamos hasta abajo Hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo Hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo Vamos a hacer tu escenaje cuando te busques la naje Dale ponte exótica puti pa' que te grave Tú me tienes grave adicto como este jarabe Yo sé que eres uniforma na' por eso a ti te traje Vamos a hacer cochinaje cuando te busques la naje Dale ponte exótica puti pa' que te grave Tú me tienes grave adicto como este jarabe Yo sé que eres uniforma na' por eso a ti te traje Vamos a hacer cochinaje Tú te vas a desmayar cuando te clave Trepate en este bicho mami trágate el jarabe Esto era una bellaca, eso todo el mundo lo sabe Se meten los dedos en la clica pa' que yo la grave Ya te suelto el ritmo, se puso más puta que nunca Y es que la parte soy yo Yo a esa putonga le doy fuerza hasta que me respete Y la pongo a venirse a chorrete Vamos a hacer cochinaje dentro de la nave Pon las patas pa' arriba que no hay nadie que me iguale Dale hija de puta, dale Como tú sabes, pese culo, no hay perdón Después que me lo pares We are G forever, si no te atreves, yo hago que te atrevas Soy bandidito de verdad, mami, no me pongas a prueba Lo amarrate lo saco que te voy a romper en cuatro Quiero la muerte completa porque me tienes bellaco ¿Cómo es? Vendo un tabaco, ¿por qué? Estrujando esas nalgas en la pared Yo te echo un puerto, ¿tú cómo es? Y para, dímelo diablona Quiero que el ser nevito pa' re Vamos a hacer cochinaje cuando te busque en la nave Dale ponte exótica, puti, pa' que te grave Tú me tienes grabadito, como te jarabe Yo sé que eres uniforma, por eso a ti te traje Vamos a hacer cochinaje cuando te busque en la nave Dale ponte exótica, puti, pa' que te grave Tú me tienes grabadito, como te jarabe Yo sé que eres uniforma, por eso a ti te traje El señor de la noche Soy mitad hombre, mitad animal El señor de la noche Mejor escapo te va a matar El señor de la noche Con tu corazón no deberías jugar A mí, a mí Que te haré subir al cielo Bajar y besar el mismo infierno Yo que seré tu dolor eterno Tú tan caliente y yo tan invierno Tú que fuiste presa tan fácil lloras Tú tan libre, ahora vivo, hoy no en tus horas Hay algo en ti de mí que te azora Que tus sueños controla y te descontrola El señor de la noche Soy mitad hombre, mitad animal El señor de la noche Mejor escapo te va a matar El señor de la noche Con tu corazón no deberías jugar I want a ver I want a ver Kijito Rompiendo Baby, dime la verdad Si te olvidaste de mí Yo sé que fue una noche nomás Que no se vuelve a repartir Tal vez en ti quise encontrar Lo que en otra perdí Tu orgullo no me quiere hablar Entonces vamos a compartir A ver, ey No me gusta perder Dime qué vamos a hacer Me paso mirando el cel Wow, no puede ser Aunque me tarde un poco Juro que voy a responder Quisiera volverte a ver Quisiera volverte a ver Encima te voy brincando Uh, uh, uh Lo rico que te va chingando Uh, uh, uh No sé qué estamos esperando El orgullo nos está ganando Ay Baby, dime la verdad Si te olvidaste de mí Yo sé que fue una noche nomás Que no se vuelve a repetir Tal vez en ti quise encontrar Ay, lo que en otra perdí Tu orgullo no me quiere hablar Entonces vamos a competir A ver Mami, te voy a dar Hasta que te duela la popola como a Clow Me gusta tu flow Tranquilita, tú siempre te roba el show Una perversa, le voy a darle en bow Mami, si se pone en cuatro, I go where she go Chau, mami, dime a ver I wanna feel the fusion Tú tienes piquete y yo también Tampoco pierdo y te envío un DM Ay, pa' decirte la verdad Que no me olvido de ti Yo sé que fue una noche nomás Que no se vuelve a repetir Tal vez en ti quise encontrar Lo que en otra perdí Tu orgullo no me quiere hablar Entonces vamos a competir Quiere Coco Chanel, Louis Viboteca Yeah La puse hace nueve, no la mega Ese culo tan lindo y tú con novio Baby, eso no pega, baby, eso no pega Chingamos con mis prendas puestas, quedo ciega Yeah Preguntan por mí y ella lo niega Nunca sale, pero si es por mí, ella le llega Ya me ha costeado el mil, pero si es pa' chingar, levántame Tengo chavos con cojones Chapeame, yo sé que tú también Perdóname, no fue el destino, na', fui yo que te llamé Qué rica te bebe, mini Trajecito, bikini, Ferrari No le gustan los Lamborghini Mucha pasta, carbones, fettuccini Los escorpios son peligro, lo dijo Mela y Rumini, ey Una dimas la monté en la Rolls Royce Y le puse John Chimmy Yo no soy malo, na', bebé Ese es un gimmick Pero el sol de PR calienta más que el de Fini Ella lo sabe, pa' mil andré, compra después pa' Rimini Sunmarino Todo por levado el agua, submarino La maña multicolor, el cristalino Le quité los Valentino Nos vimos después, se vino Mala, mala, ey La puse mala, lo vuelvo en la sala En el baño me cala, se te regó la mascara I don't know, yo no sé nada Eh, yo no sé nada Quiere Coco Chanel, Louis y mi botega La puse en 69, no la mega Ese culo tan lindo y tú con novio Y eso no pega Y eso no pega Y eso no pega Ey, bebiendo bucana, fumando hookah Yo me siento bacano Yeah, mi cuello está frío Ya que moncler y estamos en verano Ey, me siento luca cada vez que tiro ¿Por qué no fallamos? Ey, me siento luca pa' guro Ripeando Tegush italiano Ey, en la cama dejamos más polvo que tano Ya son cuatro corridos y no nos agotamos Yeah, walk con el feo y lo mezclamos Clock 40, en tu cartera ferragamo Ey, quiere Coco Chanel, Louis y mi botega La puse en 69, no la mega Ese culo tan lindo y tú con novio Baby, eso no pega Baby, eso no pega Chingamos con mis prendas, pues te quedo ciega Yo me gusta por mí, ella lo niega Ey, nunca sale, pero si es por mí, ella le llega DJ Hit